El uso de Coca-Cola en el cabello ha sido un tema de interés debido a algunos rumores y pruebas caseras. La Coca-Cola contiene ácido fosfórico, que puede ayudar a eliminar residuos y a aclarar el cabello. Algunas personas afirman que usar Coca-Cola como enjuague final después de lavar el cabello puede hacer que brille y se vea más suave. Aunque es necesario tener precauciones, ya que los altos niveles de azúcar y ácido en la bebida pueden dañar el cabello a largo plazo. Aquí tienes algunos de los efectos que se dice que la Coca-Cola puede tener en el cabello. Textura y volumen Algunas personas creen que la Coca-Cola puede agregar volumen y textura al cabello. Esto se debe a los azúcares y otros ingredientes en la bebida que pueden adherirse al cabello, haciéndolo sentir más grueso y texturizado. Ondas naturales La acidez de la Coca-Cola puede hacer que el cabello tenga más definición en las ondas naturales. Esto es más notable en personas con cabello naturalmente ondulado o rizado. Limpieza y brillo Aunque no está diseñado como un producto de limpieza, algunas personas han notado que la Coca-Cola puede dejar el cabello con una sensación más limpia y brillante después de enjuagarla bien. Desenredar el cabello La Coca-Cola también puede ayudar a desenredar el cabello, aunque esto varía de persona a persona. Es importante considerar que estos efectos no están respaldados por evidencia científica y que el uso de Coca-Cola en el cabello no es recomendado por profesionales de la salud capilar. La bebida contiene azúcar y ácidos que, si no se enjuagan completamente, pueden dañar el cabello a largo plazo. Además, el uso repetido podría causar sequedad y otros problemas capilares. Considere utilizar productos diseñados específicamente para el cuidado del cabello. Considere utilizar productos diseñados específicamente para el cuidado del cabello.